Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para aquellas personitas que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Lu. Y hoy quiero contarles sobre los resultados de mi resonancia de cerebro y de mis exámenes de sangre para saber qué tipo de migraña tenía. A mí se me había olvidado contarles de cuando fui a la cita con la neuróloga, esta me dijo que lo más probable era que tuviera una enfermedad que se llama migraña hemipléjica. Ella me envió exámenes para ser 100% segura de que esto es lo que tengo y así descartar otro tipo de enfermedades que son demasiado graves. Y como cosa extraña, en mi historia médica, absolutamente todos los exámenes salieron buenos. La resonancia y los exámenes de sangre salieron sin ninguna alteración. Se supone que ya debería haber tenido mi cita de revisión con la doctora, pero hasta ahora no me ha llamado para eso. Igualmente, ella me había dicho que si no tenía nada raro en los exámenes, tenía una enfermedad que se llama migraña hemipléjica. Me puse a buscar en internet sobre esa enfermedad y me encontré que es una enfermedad que tiene absolutamente todos los síntomas que yo padezco. Dice que es una enfermedad que por lo general es hereditaria, pero en ocasiones hay personas en las que surge de la nada. Es posible que alguien de mi familia lo hubiera sufrido y que yo no tuviera ni la menor idea de esto, o tal vez soy un mutante y en mí apareció de la nada. Algunos de los síntomas son los dolores de cabeza, el daño de un lado del cuerpo que en mi caso es el lado izquierdo, problemas para el habla luego de una crisis que es lo que me pasa y que ustedes han notado en varios videos, que es cuando digo palabras que no son o cuando mezclo las palabras. Por eso últimamente estoy tratando de hablar un poco más despacio en mis videos para así no equivocarme tanto y que ustedes puedan entender todo lo que digo. Otro de los síntomas que me pareció muy extraño es que en ocasiones las personas que sufren esta enfermedad, los ojos se les mueven. A mí esto me había sucedido antes y nunca le había prestado atención, yo pensé que yo estaba loca, que tal vez me lo estaba inventando. Pero muchas veces cuando estoy escribiendo, sobre todo cuando tengo mi mirada fija en algo, lo que pasa es que mis ojos van y vienen muy rápido, entonces como que la mirada se me pierde. Menciona también los mareos y en algunas ocasiones la enfermedad puede volverse grave y causar problemas de epilepsia. Los medicamentos que a mí me mandaron sirven para la epilepsia y para la migraña, pero la verdad para serles muy honesta no me los he tomado porque causan sueño, además de que pueden dar otras enfermedades mucho más graves y la verdad no me parece justo o necesario enfermarme de otra cosa, sabiendo que hasta ahora estoy un poco controlada de mi migraña. En los últimos días he tenido algunas crisis en las cuales mi labio izquierdo se ha vuelto a dañar y ha vuelto a tener problemas del habla, no tan graves porque ya trato de no preocuparme tanto por eso. Lo único que les puedo recomendar es que si sufren de algún dolor de cabeza constante, que no se les quita y que les está dando otro síntoma diferente al dolor en sí, vayan al médico para tratar de descubrir si es algo raro o si es una migraña que se puede tratar previamente y que incluso puede desaparecer. En mi caso yo creo que eso yo lo tenía hace mucho tiempo, desde el colegio me venía doliendo la cabeza y tal vez no le prestaba la atención suficiente a la enfermedad. Igual quiero agradecerles por siempre preocuparse ni estar pendientes de cómo se encuentra mi salud, muchas gracias. Últimamente he tenido otras enfermedades pero no tienen nada que ver con la migraña, son algunas infecciones en el sistema urinario y mi estómago que siempre me molesta por la anorexia que tuve. Y no se olviden de que si se sienten enfermitos no está mal ir al médico y personas que dicen que somos muy mimados pero no es así, es mejor prevenir algo a tiempo y no dejar que avance y se convierta en un problema más grande. Lo único que me falta es volver a cita con esa doctora, hasta ahora no me ha llamado, tampoco me preocupo porque trato de no darle tanta importancia a esa enfermedad, prefiero ignorarla y no hacerle caso. Creo que una enfermedad o una condición no debe definirnos y para mí migraña no es lo que define a Luisa sino otras cosas muy diferentes, así que trato de hacer como esto a un lado para que no afecte mi vida en otros sentidos. Así que espero les haya gustado este video en donde los actualizo un poquito sobre mi salud. Recuerden que pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest, aparezco como EasyWillDoom. Y si eres nuevo o nueva en el canal, en esta parte te estoy dejando el link directo para que te suscribas. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chau! 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 Gracias.